Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de ese voto que será que ha sido determinante a lo largo de la tarde. Decía la noticia, dice un total de 233.688 residencias en el exterior han ejercido su derecho al voto el 23 de julio. Dice que un 10% aproximadamente ha votado desde el extranjero aumentando digamos el voto del 6,8 de las elecciones de 2019 al 10%. Por otro lado, decía la siguiente noticia, decía que el voto ceda, en este caso el escrutinio del voto en extranjero, decide si el precio de Puigdemont será más alto para Sánchez. Eso es lo que nos decía el voto ceda. Y vamos a ver donde directamente el escrutinio, ahí lo tenemos, el escrutinio del voto extranjero va a decidir el precio de Puigdemont. Vamos a ver la foto donde supuestamente estaba más peleado ese voto ceda. En Girona, en Cantabria, que había unos pocos votos, que podía dar un escaño al Partido Popular. En Salamanca podía perderlo el Partido Popular. En Albacete podía ganarlo Vox. En Tarragona podía ganar el PSOE. En definitiva, lo cierto es que lo más cercano que podía hacer un cambio es en Madrid, en Girona y en Cantabria. Pero en todo esto, pues ya vamos viendo que el voto ceda, pues directamente ha cambiado prácticamente nada. Y lo único que podría haber cambiado es si Junts se asistenía o no se asistenía. Pero en cualquier caso, todas las posibilidades de un posible gobierno para el señor Sánchez con todos estos partidos, las sigue teniendo en la mano, a no ser que el PNV cambie de opinión, haga un giro de 180 grados. Bueno, yo en esto soy pesimista, antes lo estaba hablando. Y yo soy pesimista, yo creo que aunque sea un gobierno frankenstein o multifrankenstein, ya hay que entender que el PNV y Bildu, por ejemplo, pues están compitiendo para las próximas elecciones autonómicas y todo tiene pinta de que Otegi será el próximo Lendakari. O sea, el PNV parece que va de caída. Eso hace difícil una convivencia en un gobierno a nivel nacional. Pero yo creo que por otro lado los secesionistas en España, aquellos que quieren destruir España, o sea, el bienestar, al final destruir España es destruir la libertad, la igualdad de todos los españoles allí donde vivamos y la libertad de expresión, sin duda alguna. Yo creo que tiene una oportunidad única. Entonces, a mí me cuesta mucho que la vayan a perder. Por muy peleados que estén, desgraciadamente yo creo que es una oportunidad única porque Pedro Sánchez está dispuesto a entregar lo que haga falta. Pues hombre, a mí me ha sorprendido ese pesimismo que tienes de que Bildu vaya a ser el presidente Lendakari porque me imagino que una cosa es que el PNV tenga el desgaste que tienen todos los partidos que gobiernan tanto tiempo y eso le pasa al PP, al PSOE, le pasa a cualquiera. Es decir, que cuando uno lleva gobernando una pila de años eso le desgasta. Pero en todo caso me parece que le han puesto el reto tan ilegal, es tan imposible, no puede hacer amnistías ni puede promover un referéndum que parece como el típico anuncio de para negociar. Yo creo que como se mantengan ahí habrá elecciones de nuevo, con lo cual es muy malo para muchísimos y una buena oportunidad para el PP, por si acaso esta vez le sale mejor. Pero yo creo que van a hacer un infinito esfuerzo todos por negociar una cosa razonable porque eso es una estupidez, el PSOE no va a poder prometer lo que le piden. Con lo cual yo creo que templarán gaitas y atemperarán sus reivindicaciones, propondrán cosas más razonables. Y fíjate, yo creo que el problema que estamos teniendo en nuestro país, entre otras cosas, es porque los nacionalistas, sobre todo catalanes y vascos, PNV y Convergencia, extorsionaron al PSOE y al PP durante 30 años pidiéndole un trozo del IRPF, un trozo de impuestos de sociedades, un trozo de no sé qué, un trozo de no sé cuánto, hasta que ya no hay más rodajas del chorito que repartir. Y el problema es que cuando dice que lo pague Madrid esos 20.000, no, es que ya no tiene dinero Madrid, es cuando ya dice, ah, pues entonces si ya no le puedes quirmar más la leche a la vaca, pues entonces ahora habrá que cambiar de juego. Pero eso lo ha jugado el PSOE y el PP toda la vida, con Convergencia y con el PNV, vamos, lo conocemos todos perfectamente, que cuando necesitabas un partido y había cientos de transferencias hacia el PNV o hacia el País Vasco o hacia Cataluña, y eso era la gobernabilidad, que es ir regalando a trozos. Pero lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González, lo hizo todo el mundo. O sea que ahora lo que pasa es que ya no hay más, y ya han transferido todo lo que pueden transferir y la Constitución no da para más. Así que yo creo que una de dos, o los de nacionalistas negocian una cosa más razonable dentro de la legalidad o habrá elecciones otra vez. Fíjate lo que has dicho Luis, es lo que yo decía antes con lo del bipartidismo. Nunca ha habido bipartidismo en España y uno de los mantras que tenemos en España es que parece ser que en este país vale más un gobierno débil que un gobierno fuerte. Yo personalmente, fijaos lo que voy a decir, hubiese preferido que en el 2019 Pedro Sánchez hubiese sacado mayoría absoluta. Nos hubiésemos ahorrado muchas de las cosas que hemos visto en esta legislatura. Yo prefiero gobiernos fuertes a gobiernos débiles. Entonces habría que cambiar el sistema electoral. Ya, ya, ya. Bueno, yo estoy diciendo lo que yo prefiero, ¿no? Igual que he dicho que me gustaría listas abiertas. O sea, es lo que me gustaría. Pero bueno, volviendo al tema. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Podría ser la primera vez que los perdedores pactan la presidencia del gobierno. A mí esto me parece grave por una cuestión, porque además vamos en una situación de bloqueo. Es absolutamente ingobernable. Pedro Sánchez puede conseguir una investidura. La puede conseguir en contra del deseo mayoritario de los españoles que han elegido otra opción política. Esto es así. Puede hacerlo, pero ¿y cómo piensa gobernar? ¿Va a poner de acuerdo cada vez que quiera aprobar algo a Esquerra con Junts, al PNV con Bildu y con el Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado? Yo creo que de verdad que Pedro Sánchez tendría que plantearse qué va a hacer si quiere bloquear España. Yo lo veo muy claro. Almodena, y con todo el cariño, pero cuando Feijó dijo que lo primero que haría si ganaba era intentar pactar con el Partido Socialista, a lo mejor eso es biunívoco. Es decir, en un momento determinado generas un gobierno con todos estos excesionistas y para medidas económicas haces el pacto con un presidente del Partido Popular, Feijó, que ya ha dicho y dijo públicamente varias veces, lo repitió, que lo primero que intentaría es pactar con el Partido Socialista. Es decir, ese tipo de cosas, también la gente que vota al Partido Popular tiene que saber a lo que se expone. Sí, pero fíjate, es que este argumento que tú me das en Alemania alucinaríamos pepinillos. Porque en Alemania hubo una crose coalición entre el SPD y la CDU y no pasa absolutamente nada. Yo hablo de las declaraciones públicas que hizo y el oficimiento público que hizo el presidente del Partido Popular, Feijó, que dijo que prefería pactar con el PSOE. Pero imagínate que cuando Schröder gana las elecciones en Alemania, además había dicho que antes de pactar con Dillin, que pactaría con Angela Merkel, y no pasa nada. Oye, Juan, ¿y eso por qué no le penalizó al PP y por qué no votó un montón de gente diciendo qué cabrón es esto del PP que van a pactar con el PSOE? No le penalizó nada. Lo lógico es que le penalizará y debían habernos votado a vosotros. Digo que la lógica de tu argumento, que la entiendo, dices, oye, la gente que no quiere que el PP pacte con el PSOE, nos debía haber votado a nosotros. Pues no lo hicieron. ¿Votaron un montón de gente a Feijó? Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, no, 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 si la pregunta es lógica. Mira, la oportunidad se perdió en 2004. Yo no digo cuál es la dirección del voto. Lo que digo es el ofrecimiento profundo que hace el Partido Popular, en el que dice que de ganar las elecciones, de ganar las elecciones, que las ha ganado, las ha ganado realmente, pero si pudiera formar el gobierno, además, lo primero con el que pactaría, con el que intentaría pactar, es con el Partido Socialista. Entonces, oye, a lo mejor resulta que lo que intenta el Partido Socialista es gobernar con un criterio socialista, socialdemócrata, a lo mejor no tan secuestionista, con el Partido Popular que está en esa línea, socialdemócrata. Pero eso te lo acabas de inventar, porque estamos viendo las negociaciones de Sánchez con Junts, con la Esquerra, con el uno y con el otro, eso te lo acabas de inventar. No, Feijó, Feijó es el que ha hecho las declaraciones, no yo. Una cosa es lo que diga Feijó, otra es que me digas ahora que Sánchez quiere pactar con él. Yo no voy a inventar, he sido Feijó, he sido Feijó. No, es una declaración de Feijó. Imaginemos que se presenta Feijó, ¿vale? Pierre. Sí, que se presente. Y luego se presenta Sánchez y le dice al Partido Popular que le tiene que votar, porque si no le obliga a pactar con todos estos partidos políticos. Después de votarle no a la investidura que pone y abstenerse. Sí, y llegaría Sánchez y diría, bueno, si ustedes dicen que estos son los enemigos de España, votenme a mí para gobernar en solitario y no tener que estar atado al chantaje. Bueno, ya, vamos a ver. Es una hipótesis que, ojo, que Feijó dijo que si él ganaba, lo haría. No, pero ya verás cómo lo va a hacer. Después, claro, posiblemente lo intentes si ve que vamos a una situación de repetición electoral, evidentemente, para intentar desgastar al Partido Popular, pues que tiene un problema. Es que el antes no se ha abstenido. Y quiere que se invista al que ha perdido las elecciones. Con los votos del que ha ganado las elecciones. Bueno, copiando lo que habéis hecho en Extremadura. Vamos, por favor. Copiando lo que habéis hecho en Extremadura, Rodena. Que no se lo cree nadie. O sea, gracias a que el Estado español es tan variado y tan rico, lo que acabáis de hacer, el pacto de perdedores en Extremadura, y ganó Sánchez-Bara, las elecciones... Bueno, no lo mismo, no pactan con Bill, Luni, Luni... No, no, pero da igual. Tiene que decir, hablando de pactar con los que han perdido las elecciones. No, pero el primer... Digo, esa pregunta que hace Jesús es muy interesante, malévola, muy interesante. Sí, muy buena. Porque los dos están jugando a lo mismo. Si usted no quiere que yo pacte con Vox, apóyeme. Y dice el Sánchez, si usted no quiere que yo pacte con los seccionistas, apóyeme. Bueno, eso es un rollo patrón. Yo creo que el PP desde el minuto cero ha dicho que gobierne el más votado. Desde el minuto cero, y además también se criticó a Feijó por eso. Y creo que el más votado no ha sido Sánchez. Igual me equivoco, porque pasan cosas muy raras. Mira, que eso en el ámbito municipal está funcionando desde hace muchísimos años, no hay ningún problema, pero en el ámbito nacional no se han llegado a poner de acuerdo nunca. Pero fíjate que es tan fácil. También me gustaría ser algo. Que los dos partidos mayoritarios, que son el PSOE y el PP, cambiaran la ley electoral de forma, digamos, civilizada, no partidista, no arrimando las cosas sardinas, para lo que sea bueno para el país. No la han cambiado desde hace un montón de años. La ley electoral que beneficia... Yo siempre he pensado que el Estado autonómico tiene una ventaja, que partidos que quieren la independencia y este de España debían tener mucha capacidad de poder influir en su territorio y mínimo chantaje en Madrid. Eso es lo que debe hacer la ley electoral. No privilegiar a gente que con muy pocos votos chantajea en Madrid. Da igual que gobierne el PSOE que el PP. Necesitan unos votos de una gente. Oye, si tú ya tienes tu espacio electoral en Cataluña, el País Vasco, en Galicia, en Canaria, no sé qué, pero, oye, si tú eres una persona que lo acaban de decir los de Junts, a mí la gobernación de España me importa un pito. Mi interés es Cataluña. Oye, pues ¿por qué el PP y el PSOE no cambian la ley electoral y no tienen tanta capacidad de chantajear en Madrid partidos nacionalistas? Yo te lo compro. Un error. Un error de los dos partidos. De los dos partidos. Estoy de acuerdo. No tengo nada que añadir. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice las elecciones en España las ganó Marruecos. Dice la prensa de Rabat encumbra a Sánchez por frenar a Vos. Continúa la resaca electoral del 23J, cuyos resultados nos han sorprendido a todos. Además, ha sorprendido también a la prensa de Marruecos. La prensa marroquí sigue analizando las posibles alternativas del gobierno que tiene Sánchez y al que en algunos editoriales aplauden por cerrarle las puertas a la extrema derecha de Vos. Hostil a todo lo marroquí, dice la prensa de allí. Marruecos gana en España. Apuntan los tabuloides. Los resultados del 23J apuntan desde la cabecera Alcábar, con sede en Casa Blanca, y han supuesto un declive para el partido Vos, que construyó gran parte de su discurso electoral sobre ser hostil al mundo marroquí. Y esto significa, al final, una victoria política de la izquierda y una victoria política de todos los marroquíes que viven en España. Vamos a preguntarle al señor Juan de Dios. ¿Vos es un partido que está en contra de todo lo marroquí, como dice la prensa de Marruecos? ¿O es que todo lo marroquí está a favor de Sánchez porque quieren tener un títere que hagan lo que ellos quieran? Nosotros no estamos en contra de ninguna nación en el mundo, de ninguna. Lo que estamos es a favor del bienestar de los españoles. Entonces, si hay algo que pone en peligro el bienestar de los españoles, pues evidentemente queremos proteger lo español. Sean productos agrícolas, sea nuestra pesca, sean las ciudades que forman parte de España desde, vamos, siglos, siglos antes de que se constituyese el reino de Marruecos, pero siglos antes, es decir, todo aquello que beneficie al español, pues es lo que nosotros estamos promoviendo. Pero no hay ningún odio a ninguna nación. Evidentemente protegemos nuestro bienestar, como lo hace Francia, como lo hace Marruecos, evidentemente, y están en su derecho, y como lo hace Estados Unidos o como lo hace Francia, vamos, sin ningún problema. Pero eso quiere decir que nosotros vamos a defender todo lo que es el bien común de los españoles frente a quien sea, pues claro que sí, vamos a defender eso. Presumen desde Marruecos, bueno, el presidente del Senado de Marruecos dijo que había que votar directamente a Pedro Sánchez, eso lo dijo abiertamente, y presumen del voto casi a la limón de 150.000 marroquíes en Cataluña, que ha sido a lo mejor lo que ha determinado tanto los resultados allí. Marroquíes nacionalizados españoles que actúan, digamos, a una, porque esos se sienten más identificados con el rey de Marruecos que con el rey de España y donde viven, que es donde tienen, digamos, su salud gratuita, sus autovías, no tienen su trabajo, sin embargo le tienen más agradecimiento a un rey que les tenía en la miseria. ¿Verdadamente cree que esto ha sido determinante, esos 150.000 votos, por lo menos en Cataluña? Yo creo que es claramente determinante, lo mismo que ha sido determinante, que el censo electoral en las provincias vascongadas fue cambiado radicalmente por los asesinatos de ETA. Claramente el censo electoral en vascongadas fue cambiado y seguimos con ese censo. Es decir, todo aquel vasco que defendía su identidad fue expulsado de vascongadas porque tenía un riesgo real de asesinato. Cerca de 300.000 personas. Pues cambia radicalmente el censo electoral. Ese es el problema, ese es el drama. Cuando tú permites que los enemigos de España, aquellos que quieren destruir España, e insisto, destruir España significa destruir la libertad de expresión, significa destruir la libertad y la igualdad de todos los españoles allí donde estén viviendo, en cualquier parte del territorio nacional donde estén viviendo. Eso es destruir España. Pues tenemos gente que quiere acabar con eso. Bueno, pues si le das más poder y le das dinero, pues evidentemente van a trabajar en esa idea de destruir España. Evidentemente ahí, oye, pues Pox es un enemigo a batir, evidentemente, porque nosotros estamos defendiendo el bien común de todos los españoles. Sánchez, pues claramente le estarán diciendo que el voto tiene que ir a Sánchez. Lo mismo que Otegi, el que fue condenado por pertenencia a banda armada, o sea, a ETA, a una banda terrorista, asesina, pues Otegi ha dicho que la investidura va a votar a Sánchez. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que Sánchez tiene una serie de políticas que van en la misma línea de aquellos que quieran acabar con España. Bueno, pues esa es una realidad, o sea, no es una opinión, es un hecho. Otegi lo ha pedido. Yo creo que es innegable que quien está a favor de Sánchez es el régimen marroquí, más después de lo que hemos visto en la pasada legislatura, cuando Sánchez, además en una decisión unilateral que no conocía ni su propio ministro de Exteriores, pega un giro a toda la política internacional y vende al pueblo saharaui. Y aquí me parece que además hay una gran incoherencia de la izquierda, que se ha pasado años defendiendo al pueblo saharaui y que cuando lo hace Sánchez, punto en boca. Muy pocos han protestado por esto y lo que ha sucedido es gravísimo, gravísimo con el pueblo saharaui. A mí me parece tremendo. Entonces, ¿cómo Sánchez no le va a estar, cómo Marruecos no le va a estar agradecido a Sánchez si una de sus reivindicaciones históricas se las ha concedido cambiando toda la política internacional de Exteriores de España? Es imposible. Por decisión personal suya. Claro. Sí, fíjate yo. Por no hablar de Pegasus. Tanto el PSOE como el PP han mantenido la misma política Marruecos salvo el tema del Sahara. Es decir, que en materia de control de fronteras, de exportaciones, de la pesca, de las negociaciones en Bruselas, tal, 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 el PSOE y PP en estos 30 años más o menos han mantenido la misma política. Lo que ha roto el consenso ha sido el tema del Sahara. Y yo, no sé si vosotros habéis estado en los campamentos de Tintuf, yo he estado, cuando trabajaba en la Agencia Española de Cooperación, fui una vez y la verdad es que es deprimente. O sea, tú imagínate que llevas 40 años viviendo en un solar, en Mauritania, que les han echado de insudía y llevan 40 años ahí. A mí me parece fatal que este hombre lo hiciera a capón, sin contar con nadie. Yo no sé si esas cosas, si te metes en un berenjenal de debate abierto, la lías más. Pero, en todo caso, los debates tienen que ser abiertos. Ahora, sorprendiéndome muchísimo como a todos, igual, fíjate que yo no tengo tan claro que otros 40 años con el paripé del enviado de la ONU, con la tomadura de pelo del censo, que si los... Eran otros 40 años... ¿Ha arreglado algo? Nada, porque a los zagrawis les ha importado un pito lo que ya ha dicho Sánchez. Siguen ellos en su bola. Pero no estamos resolviendo nada. Llevamos 40 años igual. Los pueblos saharauis, yo sé si lo veis allí, la gente joven está harta ya de estar ahí. A los saharauis les ha repercutido mucho porque una de las primeras cosas que hizo Marruecos es que ahora para renovar su pasaporte tienen que entrar en Marruecos. Cuidado, que han cambiado cosas para el pueblo saharaui después de la decisión. Y contentos no están mucho. Yo tuve el honor de participar en las jornadas de la Asamblea de Madrid que tuvieron lugar en La Rioja, precisamente, con la gente del pueblo saharaui y lo que te contaban después. Además fue al poco tiempo de tomar la decisión Pedro Sánchez te ponía los pelos de punta. Pero yo a lo que iba era si nos sorprende que Marruecos celebre la victoria a Sánchez, pero ¿cómo nos va a sorprender después de esto? ¿Cómo puede encajar un gobierno como el de Sánchez que cede el Sahara a Marruecos sin consultarlo ni con su gobierno ni con el Congreso? Ni con Álvarez, ¿eh? Ni con el Estado ni con el Congreso y luego Susana, Yolanda Díaz lleve una activista saharaui en sus listas. Es una contradicción en sí misma. ¿Cómo se encaja eso? Bueno, yo creo que hay mucha hipocresía. Pero Yolanda, Podemos fue de los que protestaron. Lo que pasa es que como toda protesta y después rompe el gobierno una coalición así hundes el gobierno. Es verdad que no con la boca chica. Con la boca chiquita, ¿eh? Porque en el 15 había que oír a Pablo Iglesias y después de Dinah Busselham había que oír a Pablo Iglesias. Es verdad, tres minutos. La pregunta de mí, ¿por qué creéis que Sánchez cedió a Marruecos el Sahara? Ahí que nos metemos en Pegasus. Pasa palabra. Yo no tengo ni idea. ¿Puedes pensar mal o bien? Yo, como vais a pensar mal vosotros, os dejo esta. Yo voy a pensar bien. Voy a pensar bien. Dice, esto llevan 40 años con un paripé de delegado de la ONU. No va a cambiar nada. Creo que una autonomía del Sahara dentro de Marruecos les va a ir mejor que 40 años en el limbo. Yo en este caso creo que el refranero español es muy sabio. Piensa mal y acertarás. Por eso pensaba un mal todo de Sánchez y seguro que acertamos. Puede ser. Del poder siempre hay que pensar mal. Por favor. Yo creo que Pedro Sánchez jamás ha pensado en el bien de otra persona si no es en el suyo personal. Los hechos están ahí también. Entonces, pues bueno, es un abandono y una traición lo que ha sucedido con el Sahara. Y evidentemente todos los enemigos de España del bienestar de los españoles, curiosamente, Otegi, el reino de Marruecos, están apoyando a Sánchez. Algo quiere decir eso. Pues amigos, se nos acabó el tiempo, señora Negro. Qué bien me lo he pasado. Me alegro. La verdad que ha sido muy ameno y muy divertido el debate. Muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo y mucha suerte en su nueva etapa política dentro del Ayuntamiento de Torreloven. Muchas gracias, amigo. Un placer tenerla aquí. Y con nosotros también. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias, Jesús. Y que siga esa gran labor que hay que activar, active. Hay que meterle un chute a la sociedad civil que despierte. Ya os la contaré porque tiene muy buena pinta. Que está dormida, que no se entera mucho. Vamos a meter un revulsivo. Pues que cuente con nosotros para ese revulsivo. Y nuestro querido Juan de Dios, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria que ahora más que nunca lo va a necesitar. Hasta el próximo lunes, amigos. ¡Suscríbete al canal!